Música Voy a invitar a un amigo mío a hacer una locura que hicimos hace un montón de años en México Él ni se acuerda, ni lo sabe Hace un montón de años, hace 8 años, llegamos a México y dimos un concierto en Guanajuato, fuera, me parece Y después nos fuimos a la casa de Guillermo Velázquez, el director de Los Leones de la Sierra de Hichú Y ahí había comida, bebida, mucho chile, estábamos en México, hace más chile que mexicano Y de momento se llenó la casa y había una mexicana hermosa, por ahí cerquita Y yo provoqué a un amigo de Medú, le dije, a que no te atreves a hacer una controversia conmigo Para esa muchacha, yo le canto mi guajirá, pero tú le cantas a ella, boleros Te voy a invitar a uno y a que nos recuperemos en ese momento Pero tenía que escoger a la muchacha, escoger una muchacha, escoger, mira, mira para acá ¿Cómo está? Está lleno de muchachas, vea, aquí, pero todas están comprobotidas, aquí todo Yo creo que es mejor llamar a la que está allá trabajando en la barra, que me dijeron que el novio la votó hace unos días Para que se sienta contenta ¡Vamos a la barra, siga dominado! ¡Que venga, que venga! ¡Un aplauso dominado al caribe! ¡Muy bien! ¡El caribe lo revuelto! ¡Está apareciendo delante de amores ahora! ¿Seguimos? No, digo besarte ¡No! ¡No, besarte! ¡Muy bien! ¿Cómo creemos? ¡Oiga! ¡Órula! Dos cadenas para ti Como ya quiero decir, te quiero Te adoro Mi vida Pone tu brazo, tu atención Te será tu corazón Y el niño No me va a morar Dos cadenas para ti Te dará todo el calor De un beso Un beso, un beso Que te di Que jamás encontrarás en el calor Yo creo que es A tu lado Y te amará ¡Ya te la quité! O cuando estás conmigo Y hasta que harás Que te llamo Te quiero Pero si una tarde De un beso Y hasta que harás Que el amor Se muere Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro que él Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro que él No existe Un mundo cubano Oigan, que no es lo mío Eso, ayúdenme ¡Buenos! 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 Buenos! ¡Buenos! 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 Pero ten mucho cuidado Deja tus boleros Bruno P stated Ponte varios escudos Al terminar el programa Que es un novio Tienes fama de pelar a los peludos, para qué perder el tiempo, para qué volvernos locos, si tú sabes tú que nosotros no nos comprendemos ya. Tengo fe en que tú comprendas, como yo he comprendido que nuestro amor se ha perdido, como la estrella fugaz. Es una estrella fugaz, él mismo lo ha confesado. Es una estrella fugaz, él mismo lo ha confesado. No te quedes a su lado, no es nunca un paso atrás. Cuanto más que los demás, este que se mueve en botella, y tú una muchacha bella, para qué quieres tener con tu cuerpo de mujer a esa fugacita estrella. Anoche te vi llorando, debajo del avellano, dime quién fue ese ingrato, que tu amor ha traicionado. No sumbran más que esa buena, porque no se lo merece, si no te sumo querer, tu amor no le pertenece. Recuídate aquí en mi hombro, que yo te consolaré, si no valía la pena olvidarlo es lo mejor. Un cariño no sincero, lo mejor es olvidarlo, pues vale más que estar solo, que estar al mar acompañada. Tiene razón su tonal, y no me provoca asombro. Tiene razón su tonal, y no me provoca asombro, al rebostarse tú en su hombro te vi mal acompañada. Fíjate tú en su mirada, estamos criadas de ayeres, no creas en los placeres, que te pinta su cinismo, que te dice lo mismo siempre a todas las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!